Debería ocuparme de estos tíos antes de seguir. Vale, Pete, me he escondido cerca de la entrada. Avísame y saldré por patas. De acuerdo. ¿Qué pasa con el archivo? ¿Qué tiene para que lo quieran tanto? Notas sobre algo llamado Aliento del Diablo. Contrataron a Fisk para construir un laboratorio de investigación secreto. No sé qué es esto del Aliento del Diablo, pero asustaba a Fisk. Lo compara con la caja de Pandora. Pocas cosas ponen nervioso a Fisk. Tenemos que sacaros a ti y el archivo de aquí. Aguanta. Vale, Pete, me he escondido cerca de la entrada. Avísame y saldré por patas. De acuerdo. ¿Qué pasa con el archivo? ¿Qué tiene para que lo quieran tanto? Notas sobre algo llamado Aliento del Diablo. Contrataron a Fisk para construir un laboratorio de investigación secreto. No sé qué es esto del Aliento del Diablo, pero asustaba a Fisk. Lo compara con la caja de Pandora. Pocas cosas ponen nervioso a Fisk. Tenemos que sacaros a ti y el archivo de aquí. Aguanta. Vale, sala despejada. Vamos allá. ¿Qué pasa de la periodista? ¿Te lo habrá llevado ella? Por favor, no tienes que creerme. No. 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 Se acabó. Por favor. ¡Ah, no! ¡Suéltame! ¡N.J. ¡Parad! No. ¡No! ¡Abajo! Lo de pillar rehenes no mola nada, tío. ¡Veo de ti! ¡Veo de ti! ¡A qué bien el brillo ese en las manos! Es que sois... ¿Fantasma? Nunca he peleado contra un fantasma. ¡Démonos! O sea, he luchado contra espectros, pero técnicamente no son lo mismo. Porque no todos los espectros son... ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Mejor que el gimnasio! Tiene un aspecto antiguo. Creo que sé de alguien que podría ayudarnos con esto. Ya lo pensaré luego. He hablado con Craig. No eres la reportera que había mandado, ni trabajas para Harry Tartar. No he dicho otra cosa. Hola, Mary Jane Watson, Daily Bugle. No. No escribirás una palabra de lo que has visto hoy... ¿Y para qué conste? ¿Qué sabe del archivo que robaron los enmascarados? ¿Eso? ¡No! ¿Y de todos los artículos robados que Fisca ha blanqueado en esta casa de subastas? Tu editor tendrá noticias de nuestro abogado. ¿Mix? ¿Mix? ¿Desde cuándo Mix es un italiano? Ni idea. Pero al menos sigue haciendo estas patatas. Eso sí, son las mejores. ¿Y qué tal por el Bugle? Bueno. Sí, bueno. Tengo un mensaje de Robbie poniéndome verde en mayúsculas por mi gracieta de hoy. Tendré que reunirme con los picaplaitos. De nuevo. Nah. En cuanto lea el artículo que vas a hacer, ascenso al canto. Bueno. Tíos enmascarados. ¿Qué opinas? Otra noche en la ciudad. ¿Y tú qué? Creo que hay más de lo que parece. Pero hablemos de otras cosas. Bueno, ¿qué tal te va? ¿Conseguiste el ascenso? No, pero estamos a punto de lograr algo grande. Oscorp te contrataría sin pensárselo. Basta con llamar a Harry. Ya, pero el trabajo del doctor Octavius ayudará a tantos que... No sé, estoy donde quiero y donde debo estar. Parece más importante que tu otro trabajo. Nunca te había oído hablar así antes. Han cambiado muchas cosas. ¿Por qué me has llamado, Pete? Ya sabes, los... los amigos cenan. ¿Amigos? ¿Es lo que somos? Podríamos serlo, si de verdad es lo que quieres. Llevamos demasiado equipaje. Ya, claro, pero... Eso es malo. Es decir, en el equipaje caben también cosas buenas como... El dinero, las llaves y... Pintalabios de sabores. ¿Recuerdas por qué lo dejamos? Es una pregunta trampa, ¿verdad? Salvado por la sirena. ¿Hablamos luego? Vete. Me encanta veros juntos de nuevo. Siempre habéis sido mis favoritos. ¡Vete. 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 ¡Vete! ¡Vete! ¿Qué hay de las unidades que se dirigen a la tercera? Parece que nuestro amigo German Sulds ha vuelto a aparecer. Socker. ¿No acaban de darle la condicional? Sí, bueno, supongo que no cuenta. Sin problema. German es pan comido. Lo tendré de vuelta en Riker a la hora de dormir. Acabo de cenar con mi ex después de salvarla de unos criminales enmascarados Y ahora voy a por un maníaco que usa ondas de choque para robar a la gente Un día perfectamente normal para ti, Peter Parker Alerta unidades, tenemos un posible secuestro La ubicación del aviso está cerca de Nomad Peter, espero que no te hayas dejado el equipo que has fabricado para tu amigo por el laboratorio A mí me da igual, pero si el comité de la beca se vuelve a pasar No te preocupes, Doug Voy con cuidado de no dejarme ganar Pero sé que mi amigo aprecia que te preocupes Hay mucha gente a la que no le caigo Ese bufón de Jameson, su panda de borregos Venga ya, la gente que hace cosas grandiosas por el mundo Es aquella que no se deja intimidar por matones como nosotros Tú lo has dicho, Doug Cuidado Tú lo has dicho, Doug ¡Suscríbete!